¿Cuál es el mensaje? Bueno, veamos pues la representación. En mi mente pensaba que era un relajo, no tenía una tarea, soy de mi hijo bajo, me dijo que eso a él fue el portador, carajer, que necesitaba que le caiga al barco, que le caiga al barco, que le caiga al barco. En mi mente pensaba que era una tarea, que le caiga al barco, 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 que le caiga al barco. Porque dijo, había que nadie me halla, yo solo lo miraba y nada me decía, me dijo que esas capas eran para la policía. De acuerdo a los archivos procesados, le dijo una gran explicación, porque desquiciadamente usted le dio baje a 72 soldados y arribó 5 helicópteros de guerra, sin ninguna piedad. El barco estaba listo, ya para la madrugada, me iba para el rancho cuando vi una emboscada, los disparos venían, los disparos salían, pensaba que yo estaba a favor de la policía. Después de lo que hicieron, con todo lo que hicieron, llamaron a los procesos que me detuvieron. La primera pregunta está relacionada con el video que vimos, ¿recuerda cómo se llamaba? Entonces, la primera pregunta que van a buscar ustedes, respuesta ahí dice, ¿quiénes son? Ahí, pero ya le van a decir quién contesta, tú le puedes decir. Dale, tú. Se sientan, papi, siéntate en el piso que ahí te presentan. Los niños que no tienen, se pueden poner la maletita y sentarse en el piso, aquí hay espacio. Todos se pueden sentar en el piso. ¿Pregunto? A ver, conteste, Brian, Steve. ¿Una mala música? Bueno, ¿tú me asustaste una bala musical? A ver, la misma pregunta. A ver, ¿y ahí? ¿Quién es don? Un grupo llamado Choctao. ¿Cómo es? ¿Un grupo llamado qué? Choctao. 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 ¿Es un estudio? Bueno. ¿Y? ¿De dónde son? Contesta, Nare. Con futuro, uno que no escucho. ¿De dónde son? Choctao. De Choctao. ¿Y por qué la canción dice? De Choctao. ¿De Choctao? 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 ¿Ya? 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 ¿Ya está la respuesta? ¿Silencio? ¿Qué es lo de ellos que están acá? No estamos en silencio para mí. Solamente el de la respuesta. A ver. ¿De dónde son? ¿Ya contestaron que era de dónde? De Choctao. De Choctao. ¿A qué género musical pertenece? ¿La contesta Carola ahí? Profe, es que sería yo. A ver, entonces, ¿contesta América? ¿La que género musical pertenece? ¿La que género musical pertenece? El rap. El rap. ¿Usted era el rap? ¿La que género musical pertenece? A ver, ¿cada vez nunca con el toque género musical? El rap. El rap. ¿Rap? ¿Estamos de acuerdo con perteneces? No. Sí. No. ¿Han escuchado la letra de sus canciones? Sí. Sí. A ver, Camila Pira, ¿puede contestar? Sí. Somos pacíficos. ¿Cuál? Somos pacíficos. Somos pacíficos. ¿Y de donde vengo yo? ¿Quién es la otra? Somos pacíficos. ¿Y el mes también en la... Somos pacíficos. ¿Listo? ¿Ya? El... El título de la canción. El... El título de la canción. El... Y la... Y la... Y el cuento. El... El cuento con las palabras río, danza, música, trezas. ¿Quién es? ¿Cuento propio contigo? No. ¿Quién es? ¿En una bolsa había unas palabras? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Quedamos en la prensa. Bueno, bien. Y entonces, para que ahora, silencio, se hagan los dos cursos, como ya vieron la canción, entonces, ya la... ya observaron la canción, y entonces le vamos a pasar las preguntas, y en una hojita la contestan y terminamos todo el trabajo. Aquí pues se termina lo que falta, ya completan los otros. Ya creo que por las respuestas que vieron aquí los niños, allá se puede ya hacer en los dos cursos completos. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo.